Hola, soy Daniel Grao y soy actor. Yo empecé en esto de la interpretación casi de manera terapéutica para mí. Empecé a tomar clases y aquellas clases para mí eran sanadoras. Y fue al tiempo que dije, bueno, igual de esto puedo dedicarme profesionalmente. Mi peli fetiche es The Dreamers, de Bertolucci. Creo que reúne una serie de piezas que juntas para mí son muy poderosas. Yo he estado muchos años enamorado de Penélope Cruz y de todo su... como medio planeta. Va más allá de ser buena o mala actriz. Hay algo que es una magia que muy pocas tienen. Yo lo que más hago es drama, drama y cosa densa. Yo siempre, casi siempre, salgo en el género que sea, me toca sufrir. Yo trabajo para ser canal expresivo. Es como ser un instrumento, parte del engranaje de todos los instrumentos que configuran esto. Esto es muy sencillo, se trata de pensar bien. Elige bien en qué estás pensando y la cámara lo va a leer. Tres. 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 Gracias.